A donde quiera que voy me acuerdo de ti A donde quiera que voy te estoy mirando Y el viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me dejes llorando Que en tierra frisa no estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino fue lo malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirado Y por otra vez A donde quiera que voy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que en tierra frisa no estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino fue lo malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirado Desde el norte yo he venido A mi tierra michuacana A cantarle a Patsingán A Infiernillo y Nueva Italia A Caracuaro y San Lucas Playa Azul y Lago Acana En el lago de Jalicio Y en Pascuaro pescaba En Paracho me compré La mejor de las guitarras A una joven muy bonita Que en Uruapan le cantaba En Los Ángeles y Texas Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora La Piedad y de Zahuaio De Tacámbaro y Morelia De Zitacuaro y Huétamo Angangueo, Ciudad Hidalgo Gimara batió recuerdo Santa Clara por su cobre Lo conoce el mundo entero En Tuzantla y Tiquicheo Tengo amigos muy sinceros Desde el norte a Michoacán Nada más vine a pasearme Por Jijilpan y los Reyes Por Sacapo y Pedernales Ya me voy pa'l otro lado Pero llevo que contarles En Los Ángeles y Texas Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora La Piedad y de Zahuaio De Tacámbaro y Morelia De Zitacuaro y Huétamo La Piedad y de Zatú Los Reyes y Texas Los Reyes y Texas La Piedad y de Zahuaio Rojas y Texas La Piedad y de Zahuaio Para bailar con la dinastía de Zahuaio ¡Luz de Chirpa Caliente! Tú, nadie es como tú Tú, que en el mundo no hay Cada igual como tú, como tú Tú, eres todo un amor Eres una canción Que jamás morirá Eres tú Tú eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú En el mundo no hay Nadie igual como tú, como tú Nunca en toda mi vida He visto otra gente más buena que tú Esa sonrisa que tienes Hace que mi cielo se vuelva más azul ¡Gracias! 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 A ti nunca te gustó mi manera de querer, si yo soy hombre ya ves, y tú no supiste ser lo que debes ser, mujer. Qué fácil es saber, cuando el cariño se acaba, y qué me quieres cobrar, si nunca me diste nada. Más si quieres terminar, y de una vez aclarar, con lo que tú andas diciendo, las cuentas ven a salvar, verás que en vez de cobrar, me sales debiendo. Y échale playas. Qué fácil es saber, cuando el cariño se acaba. Qué fácil es saber, y qué me quieres cobrar, si nunca me diste nada. Más si quieres terminar, y de una vez aclarar, con lo que tú andas diciendo, las cuentas ven a salvar, verás que en vez de cobrar, me sales debiendo. Las cuentas ven a salvar, verás que en vez de cobrar, tú a mí me sales debiendo. Y de una vez aclarar, con lo que tú andas diciendo, las cuentas ven a salvar, verás que en vez de cobrar, me sales debiendo. Donde quiera que vayas siempre te seguiré, de la mano de lejos yo te seguiré. En lo negro y en el color, en el amor y en el desamor, donde quiera que vayas yo te seguiré. Con tus penas sobre mi espalda te seguiré, donde pesa esta carga yo la llevaré. Soy capaz de cambiar mi piel, para que sigas amándome, de una forma o de otra yo te seguiré. Te seguiré, te seguiré, mi amor, te seguiré. Siempre te amé, te amo y te amaré. Sin tus labios no sé quién soy, sin tu voz no sé a dónde voy, porque soy la mitad de ti, te seguiré. Con sentimientos, dinastía. En la calma y en la locura te seguiré. Si me pides dulzura, azúcar te daré. Si me quieres como aventura, mi aventura me vestiré. Hasta donde quieras llegar, te seguiré. Te seguiré, mi amor, te seguiré. Siempre te amé, siempre te amé, te amo y te amaré. Sin tus labios no sé quién soy, sin tu voz no sé a dónde voy, porque soy la mitad de ti, te seguiré. Te seguiré. Y una vez más, los players. Los players. Pelotero a la bola. Que siga, que siga, que siga la bola. Que mira, que mira, que mira la bola. Se va, se va, se va la bola. Que se pare la bola. Mira pelotero que se pare la bola. Papi, 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 papi. Que se vuelva a parar. Que se pare otra vez. Que se pare tres veces. Y gózalo. Mami. 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 Tengo una gorra de lona. Y juego fútbol poli. Con ella me emborracho y tiro puño y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, asustan las enfermeras, me tiran de un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae Iré gustándola para el mundo Me gusta bailar pandango, empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera y la gorra no se me cae Me engancho de un avión, la brisa me arranca el pelo, me tiro de un edificio y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae Y para todos los chiquitines y chiquitinas En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que quisiera Ay, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo te tengo pensado Me castigaría, mi señor, con la guacharanga Me castigaría, mi señor, con la guacharanga Brujita, horrible ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón, prenda del alma Que venga a tu ventana Pero es pa' despedirme Porque me voy Mañana, adiós Vengo a decirte Con la ilusión perdida No volverás a verme Cariñito de mi vida En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importo nada En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importo nada Y cuando más te quiero Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Si has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste, yo no sé por qué Mucho tiempo esperando el momento De oír de tus labios que tanto desee La palabra es el vida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Eres inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Yo el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero soy cobarde y prefiero llorar Por orgullo le presumo a mis amigos Que me vale lo que pase con tu vida Hasta pongo al mismo cielo de testigos Pero contigo, pero contigo Pero contigo no me sirven las mentiras Es verdad que no me faltan los tequilas Pues me encanta con beber con tus recuerdos Es verdad que aún conservo tus cubitas Por si las muestras me visitas un día de estos Y te voy a esperar Mientras que existan meses en el calendario No te voy a negar Que te lloro por ahí de veces diario Y me sobra dolor Para llorar de veinticinco horas al día Es que mi corazón No ha podido olvidarte todavía El señor Clemente Galisteo Las veinticinco horas muchachos Aunque veas desangrándose mi pecho Por favor no te preocupes por mi vida No te fiques si es que yo oro me emborracho Yo veré como me curo las heridas Y te voy a esperar Mientras que existan meses en el calendario No te voy a negar Que te lloro por ahí de veces diario Y me sobra dolor Para llorar de veinticinco horas al día Es que mi corazón No ha podido olvidarte todavía No ha podido olvidarte todavía Y me sobra dolor Y me sobra dolor Y me sobra dolor Menos de mí Y vete a donde quieras Pero llévate en ti Y al fin de tu camino Comprenderás tus males Sabiendo que nacimos Para morir igual Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tu ni nadie Arrastrarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y las besos hermosas Porque pensó la noche Que te entregaste a mí ¿Quién conseguirá Sin marcha el dinero? ¿Quién sabe a dónde vayas? ¿Quién sabe a dónde acabes? Yo te usaré Por cielos y por mares Porque no mi destino Para morir igual No olvídate de todo Menos de mí Porque ni tu ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras obras Me presentó la noche Que te entregaste a mí Y el seré Y el seré Y el seré Y el seré Y yo te desearé Por cielos y por mares Cuando mi destino Y el seré 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 Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que te deseo la noche Que te entregaste a mí Eso compadre Pues es de los grandes temas Rancherototes Que tenemos por ahí Queremos tocarles otro de los temas Rancherototes Porque la gente En esa noche por ahí Queremos que la pasen súper bien Escuchando los temas De los viejitos Que tocáramos players En los años 92, 93 Por ahí Vamos a seguir bailando Y a disfrutando Con la música De la dinastía dos santa Le mandamos saludos A la familia Guzmán Y a todos Y a todos Y a todos Y a toda su familia Hasta Chicago Y a todos Y a todos Y a familia Guzmán Ándale Vamos a divertirnos Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin No sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Que quieres bailar esa noche Vamos a vivir Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche Para mí ¡Para que baile mi amigo nazi, Santasín Guantaneco, el médico nazi y toda su familia! ¡Para que baile mi amigo nazi, Santasín Guantaneco, el médico nazi y toda su familia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Vamos al noa noa, noa noa, noa noa noa, vamos a bailar Vamos al noa noa, noa noa noa, vamos a bailar ¡Gracias! Me voy a llorar al destierro de los olvidados Donde se pierden los seres más despreciados Tú no supiste quererme, por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones, adiós crueles corazones Nací despreciado, Dios sabe por qué Despreciado me voy, despreciado mi mente por ti Cuando quieras volver No hallarás otro encuentro de mí ¡Impuros players! ¡Impuros players! Dios sabe demandar un castigo para mi venganza Para que ruedes perdida y sin esperanza Después te mande la muerte para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado Nos junte pa' siempre, pa' siempre mujer Despreciado me voy Hoy, despreciado mi mente por ti Cuando quieras volver No hallarás un recuerdo de mí No hallarás un recuerdo de mí No hallarás un recuerdo de mí Al pretenderte, me causó mucho mal, que el nuestro no puede ser cariño, que solo es un capricho que me debes dejar. Y dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar, que todo ha sido un imposible, que se hace preferible tenernos que dejar. Que digan, que digan lo que quieran, si yo hasta que me muera, te voy a amar mucho más, que digan que al cabo tú me quieres, y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres morir que terminar. Que digan, que digan, y que más digan, chiquita. Que digan, que digan lo que quieran, si yo hasta que me muera, te voy a amar mucho más. Que digan, que al cabo tú me quieres, y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres morir que terminar. Lágrimas lloro cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto. No más me acuerdo y verla quisiera, para adorarla y calmar mi llanto. Yo no comprendo cuál es el odio, ni por qué causa me abandonó. Yo la quería más que a mi vida, pero la ingrata me abandonó. Yo la quería más que a mi vida, pero la ingrata me abandonó. Solo las copas son mi quebranto, y un sentimiento me hace llorar. En las cantinas está mi esperanza, siempre borracho me han de encontrar. En las cantinas está mi esperanza, siempre borracho me han de encontrar. Sigue tu paso, no te detengas, y de mi nombre te acordarás. Cuando me busques, cuando me busques, y no me encuentres, ahí con la misma la pagarás. Cuando me busques, ahí con la misma la pagarás. Cuando me busques, ahí con lo cual era. Amén. 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 Quédame con mi dolor. No te preocupes por eso. Como todo perdedor, entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos. Y aunque me sienta a morir, pero yo voy a salir Yo veré con quién y cuándo, solo te voy a pedir, si alguien más se acerca a mí, no vayas a andar rechindando. Y si alguien te dice que por ti estoy llorando, ya, yo le diré tu nombre, me acuerdo. ¡Gracias! Lárgate con ese amor, déjame con mi dolor, no te preocupes por eso. Como todo perdedor, entre copas de licor, me voy a arrancar tus besos. Y aunque me sienta a morir, pero yo voy a salir, yo veré con quién y cuándo, solo te voy a pedir, si alguien más se acerca a mí, no vayas a andar rechindando. ¡Gracias! 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 para ver con Jorge, el día que participes a otros que se nos va a llevar, que se nos vaya bien Dios nos lo diga ya cansemos, vamos ¿Qué sería de mí si no me hubieras levantado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Abría un vacío en mi corazón ¿Pagarías el rumbo en esa dirección? Si no fuera por tu gracia o por tu amor Si no fuera por tu gracia o por tu amor Sería que un paja de herido que se muera en el suelo Sería que un cierre quedaba por agua en el desierto Si no fuera por tu gracia o por tu amor Si no fuera por tu gracia o por tu amor La tierra contigo Sería de mí si no me hubieras levantado ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Abría un vacío en mi corazón ¿Pagarías el rumbo en esa dirección? Si no fuera por tu gracia o por tu amor Si no fuera por tu gracia o por tu amor Sería que un paja de herido que se muera en el suelo Sería que un cierre quedaba por agua en el desierto Si no fuera por tu gracia o por tu amor Si no fuera por tu gracia o por tu amor ¡Eso compadre! ¡Eso compadre! tema, rancherototes, que tenemos por ahí. Queremos tocar. Vamos a seguir bailando y disfrutando con la música de la Divinación de Santa. Le mandamos saludos a la familia Guzmán y compa Alex. Y a Corzo, a su esposa y a toda su familia. Hasta Chicago, Chinox, compa Alex y familia Guzmán. ¡Ándale! ¡Vamos a divertirnos! Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin ti. Yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esa noche? Vamos al Moanoa, 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 Moanoa. Vamos a bailar Y este es un lugar de ambiente Donde el todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde el todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí ¡Yeah! Y así esta noche Quiero bailar esta noche Para que baile mi amigo nazi Santa Cigualdaneco El médico nazi Y toda su familia Quiero bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar No, 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 no vamos a bailar No, 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 no vamos a bailar Yeah! Me voy a llorar al destierro de los olvidados Donde se pierden los seres más despreciados Tú no supiste quererme, por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones, adiós crueles corazones Nací despreciado, Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado mi mente por ti Cuando quieras volver No hallarás un recuerdo de mí ¡Impuros players! Dios sabe demandar un castigo para mi venganza Para que ruedes perdida y sin esperanza Después te mande la muerte para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado Nos junte pa' siempre, pa' siempre mujer Despreciado me voy Despreciado mi mente por ti Cuando quieras volver No hallarás un recuerdo de mí No hallarás un recuerdo de mí Y para todos los borrachos Y para todos los borrachos Y para todos los borrachos Oh, pídate de todo menos de mí Corre que ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y danza sus hermosas que tú hizo la noche Que te entregaste a mí Mi tiempo seguirá sin marcha y sin finales ¿Quién sabe dónde vayas? ¿Quién sabe dónde caes? Yo te auscere por cielos y por pares Todo el mundo mi destino hará morir iguales Oh, pídate de todo menos de mí Corre que ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas que crecen si una noche Que te entregaste a mí ¿Quién sabe dónde vayas? Yo te desearé por cielos y por pares Cuando mi destino hará morir iguales Olvídate de todo menos de mí Corre que ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas que crecen si una noche Que te entregaste a mí Eso compadre, pues es de los grandes temas Rancherototes que tenemos por ahí Queremos tocarles otro de los temas Rancherototes porque la gente En esa noche por ahí queremos que la pasen súper bien Escuchando los temas de los viejitos Que tocáramos Flyers en los años 92, 93, por ahí De tierra caliente soy, San Lucas de mis amores Michoacán es el estado para ser viles señores Tiene mujeres bonitas, parece un jardín de flores La loma de los pitayos, se divisa el caserío En el centro una iglesita, en sus orillas un río Se volotean las palomas de mi pueblito querido ¡Suscríbete al canal! Hace una feria bonita, el día de la candelaria Se juegan gallitos finos, con navajas de purgada Y estos son los patrones, y así no nos falta nada En agosto se celebra, el santo de mi patrona Donchita mi virgencita, mi preciosa calentana El santuario más hermoso, por tus milagros te aclaman Lúcidos sus carefeos, con sus hermosas guananchas Que los zapatean al toro, como tradición galana Es cálte bravo jinete, que tu vida esté en tu gana ¿Qué les parece mi pueblo? Lo más bonito es su gente Los invito a sus festejos, encontrarán el sabor De sus bellas tradiciones, San Lucas es puro amor Allá para la familia Pineda, para la gente de las cuantamayas Dos lágrimas y un tequila Me alcanzan para olvidarte, y no hay por qué preocuparse Todo se acaba en la vida, estoy consciente que un día Esto tendría que acabarse Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos, pero que le voy Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo perdedor Entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir Pero yo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar Chingando Y si alguien te dice Que por ti estoy llorando Ya Que ni de tu nombre me acuerdo Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos, pero que le voy a hacer Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo perdedor Entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir Pero yo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar 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 No vayas a andar